Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Horacio Niebla. Es un placer para mí compartir contigo un tutorial más. El día de hoy vamos a compartir un tutorial sobre cómo hacer el interés compuesto. Muchas personas se han estado preguntando si lo hacen en su MetaTrader 4, si lo hacen dentro de su oficina administrativa. Bueno, aquí les vamos a mostrar cómo se debe de llevar a cabo el interés compuesto. Por principio de cuentas hay que ingresar al sitio oficial, a tu área administrativa. Vas a colocar tu correo primeramente para iniciar sesión, colocas tu correo y tu contraseña y vas a acceder a tu oficina administrativa. En este caso, aquí vamos a hacer el ejemplo de este monto que te aparece en el cuadrito azul que dice USDT Wallet. Ahí es donde se te depositan tus ganancias, ¿verdad? Cada viernes o sábado, dependiendo, en ocasiones es viernes, en ocasiones es sábado, cuando se depositan ahí tus ganancias. Y esas ganancias están disponibles. Cuando están en ese cuadrito azul, ya sean ganancias que se depositan el fin de semana por concepto de intereses de tu inversión, o ya sea que durante la semana, el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cualquier día, se depositen cantidades ahí o te aparezcan cantidades ahí por concepto de que invitaste a alguna persona, por concepto de que cobraste comisiones por las ganancias de otras personas, etcétera. Por cualquier dinero que aparezca ahí, cualquier día de la semana, tú puedes hacer interés compuesto cualquier día de la semana. Repito. ¿De qué manera lo vamos a hacer? De la manera siguiente. Primeramente hay que verificar la cantidad que tienes ahí. Verifica el monto disponible en la USDT Wallet y anótalo en un cuaderno. Toma una nota porque lo vas a necesitar. Después de esto, verifica el monto disponible en tu MT4, también en el cuadrito verde. La cantidad también anótala para que tengas claro cuánto tienes en tu USDT Wallet disponible para retirar a tu cuenta de gastos, ¿verdad? Tu cuenta externa o bien para hacer una reinversión de interés compuesto. Entonces es importante tener ambos montos, tanto el de la USDT Wallet como el del MT4. Después te vas a ir a la sección de comercio, como puedes ver aquí en este caso. Le vas a dar clic a la opción comercio. Ve a comercio. En ocasiones aparece como transaction o transacciones. Transaction está dependiendo el idioma. De repente las traducciones no son muy exactas, pero regularmente dicen comercio. Si está español o dice en inglés transaction o incluso en español te llegan a aparecer también como transacciones. Aquí en esta área, en esta sección. Luego vas a ir más abajito. Dice transferencias internas. Te vas a colocar en esta opción. Le vas a dar clic a transferencias internas y vas a entrar a la sección de transferencias. Aquí están las opciones para hacer depósitos hacia el MT4, que es en la primera casilla. Esta que vemos aquí que dice depósito. Transfiere dinero de tu billetera USDT Wallet a la MT4 para hacer interés compuesto. Ahora, si lo que quieres es retirar dinero para cubrir algunos gastos, vas a ir a donde dice retirada. Vas a transferir dinero del MT4 a tu monedero de USDT Wallet para hacer un retiro. Entonces, en este caso vamos a hacer el ejemplo del interés compuesto. Así que recuerda que tomaste las notas de cuánto dinero tienes disponible en el USDT Wallet y cuánto dinero tienes trabajando del capital que está en el MT4. Ahora lo que tienes que hacer es seleccionar la opción aquí. Depósito. Te vas hacia aquí abajo. Aquí más abajo. Vienes y verificas la cantidad que tienes disponible. Dice saldo de la cartera 26.96. Lo que tienes que hacer para reinvertir es ir a la sección de importe. Aquí donde dice importe y colocas la cantidad, la misma cantidad, exactamente la misma cantidad que tienes abajo en el saldo de la cartera. La colocas arriba donde dice importe. Le pones 26.96. Después de eso, vamos a verificar esta operación. Te va el sistema. Si ya tienes activo tu nivel de seguridad de código Google Authenticator, te va a solicitar un código. Si no lo tienes activo aún, no te va a pedir nada. En este caso, solo le das enviar. Le das clic en enviar y listo. Esto te va a aparecer aquí arriba en la esquina superior derecha un mensaje que dice tu transacción ha sido exitosa. Pero si tienes activo el Google Authenticator, te va a pedir un código. Así que copias el código en tu celular. Le das clic a tu aplicación del Google Authenticator. Copias el código que corresponda a Intelligence Prime Capital. Lo colocas en esta parte y entonces sí, ya le das clic. Le das clic aquí donde dice enviar. Aquí en esta parte. Le das clic enviar y te va a aparecer, repito, pues el mensajito. Este mensajito que dice transacción interna exitosa. Tu dinero ya se agregó al capital para que la próxima semana entres con un capital mayor a operar en mercados financieros. Amigos, esto es como se realiza una transferencia de saldo para hacer interés compuesto. Así que, ¿Qué más podemos hacer? Vamos a verificar que la transacción realmente haya sido exitosa y nos vamos a ir al salpicadero. Recuerden que les comenté que las traducciones de repente no son tan exactas. Aquí aparece salpicadero. En otras aparece como dashboard o tablero. ¿Verdad? Venimos a esta sección y entonces vemos que ya no tenemos dinero aquí en la USDT Wallet. ¿Por qué? Porque ya lo mandamos, ya lo enviamos a nuestro MT4. ¿Ok? Y ahora el monto en el MT4 pues es mayor que hace unos momentos. Y con esto verificamos que la operación ha sido exitosa. Ya tenemos entonces la transferencia para el interés compuesto. Amigos, un placer estar con ustedes en este tutorial. Recuerden que suscríbete al canal, dale clic a la campanita y suscríbete al canal para que recibas de primera mano todos los tutoriales, capacitaciones, presentaciones, estrategias y todo el material didáctico que estamos subiendo para beneficio de todo el equipo y de todos los equipos. Así que para mí pues es un placer compartir contigo. Muchas gracias por ver este material y por compartirlo con tu equipo. Hasta luego.